Hola, muy buenas a todos, soy Nukero, estamos en un nuevo episodio de Simulation Protocol y he estado farmeando fuera de cámaras con el piquito de Fortuna 2, que me quedan 6 usos he estado farmeando un buen rato, lo que podríamos hacer es arreglarlo con los... a ver si tengo un Breaking 1 por ahí, en algún sitio no tengo un Breaking 1, ¿no? sí que tengo un libro de Breaking 1, Breaking 2 lo digo porque es que tengo el pico este, que es un Breaking 1, estaría guay tenerle un Breaking 2 pero bueno, de momento, lo que vamos a hacer va a ser, pues nada, arreglarle primero, bueno, el carbón, vamos a poner todo el carbón para acá, he conseguido eso esos tres stacks, y nada, voy a ordenar, voy a ordenar, voy a arreglarme en cámara vamos a usar esto así, y vamos a hacer así, ¿cuántos niveles son? 5 y así son 18, madre de Dios después 5 ya lo tenemos un poco arreglado, de momento le vamos a dejar aquí, no le queremos usar más voy a dejar todo y nos vamos a la zona nueva, venga, dadme un segundín chicos bueno, pues estábamos por aquí, eh, os acordáis que aquí es donde acabamos el episodio he vuelto a subir para ver si había algo arriba del todo, que no hay nada y, eh, decíamos que queríamos ir por la zona esta, vamos a bajar así a saco aunque toda esa zona también, eh, la hemos, o sea, hemos ido por aquí pero bueno, nos queda esta zona y nos queda arriba, había una zona también que estaba sin explorar que había como unas escaleras entonces, vamos primero a matar poquito a poco la peña os recuerdo que ahora tengo punch un montón arañita afuera digo punch, eh, power 5 debería tener no, power 4 todavía, todavía no tengo el power 5 me había hecho ilusiones vamos a hacer una incursioncita nope vale mala idea mala idea a ver si puedo comer vale, por lo menos he podido comer nice y ahora me les intento calzar así eso es voy a saltar por aquí volver por aquí volver por aquí nice cuidado me dio que quitar de medio al creeper ya está y al resto pues y al arquero al arquero también al arquero también ¿dónde estás? ahí fuera perfecto y ahora al resto me les puedo ir calzando poquito a poco ya no pasa nada ahora me van a salir más me tienen que spawnear alguno más bueno, no ha estado mal, eh me la he jugado un poquito pero también hay que tener aquí un poquito de riesgo vamos a quitar de en medio los spawner ahí está la cagué la araña maldita, eh la araña maldita mamá mía ahí he perdido un poquito de carbón vamos a hacer así incursión de luz he visto la araña no os preocupéis recogemos todo comemos importante y matamos vamos a intentar matar al creeper primero vale si aquí ha salido eso es que por aquí arriba tiene que haber un spawner de esto justo vamos a pillar así así nice un poco por las montañas aunque no es necesario perfecto este muerto cuidado con el creeper fantástico me ha parecido ver aquí algo vale cofrecito cuidado odio a los arqueros odio a los arqueros voy a 15 niveles tengo que llegar a 30 y pico os recuerdo para poder vamos a poner luz esta zona esta zona estaría interesante tener luz aunque esto ya son montañas cuidado que hay creepers zona de montaña y tampoco nos interesa ahora mismo cuidado ese creeper luz por aquí vale pues ya está toda esta zona recuperada de luz así que fantástico armadura me he quedado sin pies me caches la mar wow pues no estaría mal volver con lo que hay en el cofre nos vamos a volver es que no tengo pies y no tengo como tengas punch me echas chaval para acá a ver a ver ofádate con el eso es ofádate con el arquerito wow que me ha dado aquí este loco a ver que aquí están cayendo todavía pichos que me ha dado que me ha dado me ha dado protección 3 breaking 3 y fire protection 3 madre de dios pedazo de armadurita vale pues a ver que es lo que hay aquí abajo ya sabéis que yo voy con prudencia y con cuidado que no me fío nada vale pues regeneración que yo subo un thorns ala thorns 2 un breaking mala 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 bueno no sé yo como lo vamos a usar pero bueno hojitas vale y entonces lo que voy a hacer va a ser irme cuidado con el creeper va a ser irme pillar armadura y ahora vuelvo vale chicos así que nada dejadme un segundín gente ha ocurrido un problema bastante grave y es que todo lo que he grabado a partir del clip anterior que habéis visto pues ha desaparecido tengo el fichero que me ocupa 2 gigas o así porque he grabado bastante contenido y y está corrompido se me ha corrompido y y no hay forma de recuperarlo lo he intentado como veis ahí tengo 18 muertes es decir que he muerto en el capítulo anterior y eh han pasado bastantes cosas la verdad han pasado bastantes cosas este es el último inventario que tengo y voy a ir a la zona os voy a enseñar os voy a enseñar que es lo que he hecho iré recorriendo la zona para que veáis y os iré contando poquito a poco pero evidentemente no va a ser como ver el episodio completo lo siento pero es lo que hay así que nada esperadme un momentín voy a la zona y lo recuperamos todo o sea yo os recupero un poco sigo los pasos que he hecho durante la partida así que nada chicos vamos bueno os acordáis que habíamos acabado el episodio ahí arriba y como veis eh pues bueno lo que hice fue bajar por aquí todo como veis lo vais a ver todo super iluminado vale porque evidentemente son las zonas hice así voy a seguir las antorchas un poco para que veáis el recorrido y aquí pues nada hicimos lo de siempre atacamos la oscuridad con luz quitamos un par de spawners aquí me seguirán yo viendo zombies y cosas pero bueno los iré matando mientras os voy explicando poquito a poco sobre todo porque necesito llegar a 27 niveles y una de las cosas más chungas que me ha pasado es que estaba a 26 niveles con lo que veis abajo ahí perdón ahí lo que veis ahí abajo que es el tema de la experiencia estaba en 26 con todo lo verde al final de todo o sea me quedaba matar un mob y me mataron pero bueno que esa es la muerte 18 pues nada aquí quitamos un par de spawners estuvimos luchando bastante rato yo creo que esta parte hasta aquí lo hemos llegado a ver si esto lo hemos llegado a ver es verdad que esto lo hemos llegado a ver esto en el clip anterior lo hemos llegado a ver bueno me tenéis aquí en esta zona mira no me dio bolitas de angel pearls bueno esta zona es la que habéis visto en el clip anterior y lo que hice fue buscar las zonas que quedaban por descubrir creo recordar que lo primero que hice fue bueno iré matando bicharracos además necesito una serie de niveles no mal no quiero subí aquí en esta zona que quedaba por ver vale subí por aquí y resulta que no daba ningún sitio y vimos un cartel que ponía dig cavar y al cavar bueno había un cofre con picos y tal y al cavar nos dimos cuenta que estábamos al lado de casa esta es nuestra casa es nuestra base nuestra base está aquí y fijaros lo cerca que estábamos estábamos súper cerca así que nada toda esta zona simplemente nos llevaba aquí y ahora pues nada pues me puse a buscar dije bueno pues queda queda más zona queda más zona y lo que hice fue pues ir a alguna zona que estuviese completamente oscura así que nada ya sabéis que voy a ir matando a toda esta bichería que todo esto es experiencita que me va a venir súper bien tengo el inventario ya lleno bueno no pasa nada escaleras por aquí bien núcleo fantástico lo hace súper bien todo muy bien nice bueno pues aquí me di cuenta que en esta zona que no se os acordáis había un cofre ahí exactamente aquí te he visto perfecto aquí no se os acordáis que había un cofre vi que toda esa zona hice así y donde está la oveja vi que no había antorchas entonces dije bueno esta zona creo que estaba hecha y como veis subí por por ahí hice unas escaleras hice una y subí por allá así que eso es lo que vamos a hacer vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí vamos a hacer todo el recorrido exactamente igual vale y todo esto acumulando experiencia acumulando ítems y demás el problema de todo esto es que siempre iba un poco de contracorriente con con los conejitos que por cierto por aquí siguen saliendo vale entonces una vez que llegué aquí dije bueno pues todo esto estaba oscuro me puse a sacar aquí ya sabéis la luz bla bla y maté un par de spawner aquí había un spawner le quité seguimos por aquí quitando luz quitando luz o sea poniendo luz poniendo luz y por aquí me di cuenta que empecé a sacar a ver empecé a sacar a ver que me están dando por todas partes loco vale uno menos a ver si me van a matar aquí la explicación pegaos pegaos péguense señores madre de dios gracias vale pues subí por toda esta zona pero me di cuenta que estábamos llegando a los niveles del mapa entonces volví para atrás pillé por aquí y vi que toda esta zona de aquí arriba estaba sin iluminar así que pillé ahora vais a ver lo que lo que lo que hay fuimos por aquí empecé a poner antorchas maté también por aquí todo esto imaginaos con conejos a tutiplen mordiéndome quitando mi armadura bueno me he quedado otra vez sin casco otra vez madre de dios y aquí había un cofre aquí había un cofre mira ese creeper que me seguía maldito 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 bueno me estoy acercando a los 27 niveles así que guay toda esta zona la empiezo a limpiar creo que aquí había un spawner le quité bla 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 por aquí seguimos por aquí seguimos y me di cuenta que todo esto conectaba con esta parte pero nada o sea la verdad es que todas son zonas de conexión seguí investigando y me di cuenta que esa zona que además parece que seguía por un caminito estaba completamente a oscuras entonces mire por aquí como veis ahí esto mira o sea perdona dame esa espada ¿no? que mal por aquí puse antorchitas fui subiendo fui subiendo y nada esta esplanada llegamos a esta esplanada la cual pues como siempre ya sabéis a limpiarla de luz a matar conejitos ir poco a poco aquí me sucedió una cosa super graciosa que no se lo tengo en el inventario no estaba aquí matando un conejito y de repente me pasó una oveja por aquí por la derecha y yo cuando fui a disparar con el arco de repente maté a la oveja y casi me mata el conejito porque iba mal de vida bueno fue fue gracioso todas están también interconectadas con esta ¿vale? como veis tenemos aquí también como camino ¿vale? y todo esto pues la verdad es que no llegué a verlo en su momento ¿dónde? esta zona a ver cuál es a ver si si le pillo un poco el sentido ah sí mirad esta zona es la que acabamos de hacer y la verdad es que no me di cuenta tendríamos que haber venido por aquí realmente tendríamos que haber unido por este camino por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí subir y a luego encontrarnos con esta esplanada que es donde os he dicho lo de la lo de la oveja aquí no hay nada más había muchísimos conejos en esta esplanada muchísimos pero muchísimos estuve un buen rato echando hacia atrás y hacia adelante y aquí es donde iba yo como ahora 25-26 niveles y esta esplanada aquí me costó bastante como veis sigue habiendo conejos si hay conejos tiene que haber algún algún spawner o sea tiene que haber algún spawner pero pero no no sé dónde está no la he encontrado y esta esplanada me costó muchísimo muchísimo si os dais cuenta es bastante grande y resulta que aquí hice una incursión de luz para allá y cuando volvía por aquí de repente me mordió hice lo típico fui por aquí salté iba todo a saco iba muy bien muy bien saltando a todo el mundo iba por aquí quitaba un spawner había un spawner de brujos además había brujas conejos y todo y tú me vas a dar la armadura venga dios que bien que me has dado ya está enterito el casco bueno y el casco encima no tengo bueno pues perfecto y resulta que me quedé con dos mordiscos me quedé a nada medio corazón o a un corazón y fui saltando y de repente en vez de saltar en las escaleras salté como desde aquí a no no recuerdo cómo fue o salté desde aquí me parece la cosa es que hice así lo mítico que haces así pam y te quitas medio corazón y me maté yo creo que si no me iba a matar un esqueleto que tenía ahí con flechas que me estaba disparando a muerte pero es que estaba con 26 niveles o sea yo tengo que llegar a 27 para para hacerlo del arco y tenía 26 niveles y todo lo verde de la experiencia que veis ahí debajo del 25 lo tenía o sea arriba estaba todo lo verde hasta donde llega el hacha entero o sea no se veía más vacío así que fue bueno una desilusión tremenda tremenda pero bueno toda esta zona la hice bastante bien bastante bien y de repente pues vi que había más caminito y pues nada subir subir ya esto cuando te viene tan editado y tan así es que ya vienen cosas más chichas y más limonas así que bueno bueno qué locura odio los esqueletos tío me he quedado bastantes veces sin flechas que lo sepáis que lo sepáis me he quedado sin flechas bastante pero bueno esta esplanada también era súper grande súper grande me costó un huevo y medio quitarme quitarme todo o sea poner todo de luz y demás y y nada la espada está a 22 está a 22 de durabilidad había también un spawner de brujas había muchísimo y aquí había un cofre que en el cofre había estas llaves que una la tengo ya en el ender chest que parece ser que me abre donde en get a gods en wall hay como una puerta que incluso yo no sé si la he visto pero bueno eso es lo que abre y evidentemente por aquí el único camino que nos iba era por aquí arriba o por aquí arriba y nada la verdad es que lo hicimos muy bien esto subí vi que era la lana donde está la araña justamente encima había un un spawner de jolín no quería que se matara había un spawner de brujas entonces me spawneran dos o tres brujas de golpe esqueletos fui dando vueltas por aquí dando vueltas dando vueltas hasta que fui matando primero a una luego la otra y luego la otra que se quedó enganchada aquí abajo se quedó aquí abajo ahí yo creo se quedó ahí o ahí y nada fui a por la lana subí por aquí como veis subí haciendo estas escaleras y nada la verdad es que lo que es la recuperación de la lana ha sido bastante sencillo entre comillas y y nada eso es lo que lo que hemos hecho mucha pena mucha pena mucha pena porque el episodio a la hora y pico que he grabado no se ha grabado o sea se ha grabado pero se ha corrompido el fichero así que pues bueno una pena estoy a un nivel de llegar a los 27 así que fantástico si encuentro aquí bichos me los voy a ir cargando así que que vamos a por ellos aunque tengo la espada bastante mal así que voy a intentar matarles así 26 niveles perfecto y eso es lo que os cuento 15 minutos de vídeo que tenemos por aquí ahora os voy a enseñar voy a llegar a casa y os voy a enseñar como como está la que está puesta la lana que ya está puesta porque es como como acabamos el episodio con la apuesta y ya os digo una desilusión tremenda tremenda por todo por la muerte por porque no se ha grabado da mucha rabia porque pues bueno no es que la gente diga jo es que no lo has hecho no no hecho está porque habéis visto las antorchas y demás y bueno me da rabia porque ha habido momentos que he jugado súper súper bien he jugado muy bien la verdad es que he jugado muy bien me he sentido súper súper cómodo jugando y y poco más chicos poco más vamos a llegar hasta hasta la zona donde están la lana y lo veis me hace gracia porque volviendo he visto este cofre que está al inicio estamos en el inicio bueno carbón no lo había visto la verdad me hace gracia encontrármelo ahora me hace muchísima gracia pero bueno ahí está está al principio como veis ahí está bueno aquí tenéis la llave que que encontré que por cierto la voy a la voy a coger y nos vamos a ir a que no recuerdo dónde era tío no recuerdo dónde era a lo mejor no lo he visto nunca yo pensé que era eso que ponía geegwills branch modo la verdad es que no sé os iba a llevar a algún sitio pero es que no no encuentro pensé que conocía dónde estaba la zona es que me suena lo de no lo sé la cosa es que no sé quería llevaros ahí para usar un poco esa llave y a ver a dónde nos lleva porque seguramente tendremos un trinket o algo así voy a buscarlo de todas formas porque a lo mejor es algo que vaya vamos a ver un poco más adelante o sea no lo sé a ver qué es lo que pone opens the small passage into Geragot's wall gate of Geragot's where she let sad to prevent anyone from wandering their way into the plagued city entranse near the aqueduct however no sé es que esto me suena por cierto estoy escuchando bichos tío y aquí no debería haber bichos ¿no? ¿o cómo? ¿por qué hay bichos aquí? ¿dónde hay bichos aquí? seguramente habrá pasajes y cosas no sé qué deciros no sé qué deciros voy a viajar voy a viajar vamos para atrás mira road to Geragot vale el acueducto está aquí puede ser que que aquí esto espera ¿por aquí arriba había algo? dejadme investigar un poquito dejadme investigar un poquito porque es que la verdad es que no sé no sé dónde puede estar Geragot's no recuerdo chicos no recuerdo no recuerdo tanto tiempo sin jugar que ahora mismo no 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 tengo no recuerdo no no recuerdo un santuario es que el acueducto ¿qué puede ser? tío ¿qué puede ser lo del acueducto? no sé chicos dejadme investigar bueno yo casi estoy en 27 niveles otra vez estoy cerca de mi base ahí está de apoye tiene thorns yo creo que con este bueno me he quedado sin espada por cierto casi estamos vale quería ver si Geragot's sale ahí o sea es que es que no sé me da la sensación que me estoy perdiendo algo me da la sensación que me estoy perdiendo algo y me da rabia me da rabia vamos por aquí a ver porque no sé si aquí había también un cartel a ver vamos a verlo cuando llegamos aquí no aquí aquí no había carteles aquí tampoco titan veil verge of Geragot es que veis todo es Geragot cuidado 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 se me ha olvidado esto vale este lo había dejado para farmearle yo creo este de aquí esto está mal porque van a seguir saliendo me estás diciendo que está por aquí el bicho no sé chicos además F3A se me ha bugueado el mapa reloading chunks veis que se ha quedado ahí como bugueado que mal que mal que mal se ha quedado el mapa ahí como trabado a ver los chunks 12 bueno sigo por aquí investigando y creo que he descubierto la zona estoy encima veis que este es el puente no sé qué y he ido a casa por la llave porque creo que esta puerta ahí está esta puerta es la que me daba acceso aquí y como veis he podido entrar sin ningún tipo de problema ahora bien donde me lleva esto move 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 como move ladder tengo un botón único y exclusivamente como ostras vale o sea me ha llevado a otro sitio me ha llevado a otro sitio tengo miedo eh que lo sepáis que tengo mucho miedo a ver yo supongo que esto que me den cosas ricas que no me den cosas malas vale uff me da mucho miedito esto pero aquí ya está o no a ver la puerta está abierta esa puerta está abierta vale me dan hierro esto me gusta el cual voy a picar ahora mismo además pues si sigo ido por la llave y se me olvidó la espada tío de lo nervioso que estaba porque había encontrado la puerta y estaba súper nervioso vale vale otra puerta para arriba otro sitio para abajo aquí lo bueno es que parece ser que no hay que no hay enemigos de momento eso parece a ver voy a pillar todo el hierro que pueda aquí tampoco aquí hay unas que suben subamos pues todo el hierro me le pillo está puesto para esto supongo estoy ya viendo todo el rato si está grabando no bueno antes también estaba grabando y luego no se grabó nada así que bueno mira cofrecito yunque yunque mal gastado pero es un yunque esto es bravo me lo llevo aunque no sé cuántos usos va a tener uff que miedo me ha dado eso ¿dónde estamos? por cierto pero estamos a lo de casa ¿no? ¿qué es esto tío? esta zona no la conozco toda esta zona no la conozco loco vale un montón de hierro 13 vale no 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 sé si debería haber hecho esto pero bueno ya está hecho está no pasa nada ya está hecho para abajo vale veníamos de aquí ahora a la derecha teníamos espacio aquí teníamos más hierro perfecto tendríamos la habitación esta que esto voy a mirar si hay aquí algo dentro yo no me fío de nada vale pues parece que no hay nada digo a ver si va a haber algún no sé me parece muy extraño que me den aquí acceso pero no me den cofres ni nada bueno es más voy a pillar todos bueno sin más todo esto estaría bien mirarlo vale sigamos sigamos hasta ¿a dónde estoy yendo locos? ¿a dónde estoy yendo? evidentemente es una zona nueva evidentemente es una zona nueva paper books y otro monóculo y aquí no puedo salir de aquí no puedo ir la llave la llave la he gastado he gastado la llave ¿se gasta la llave? no sabía yo eso tío vale bueno pues esta zona ya está investigada me queda un poco cosa que tampoco sí me han dado hierro ok nice pero tampoco es que me hayan dado aquí cosas tremendas yo me he esperado un trinket la verdad no sé si me estoy perdiendo algo no sé si me estoy perdiendo voy a investigar todo por si acaso hubiese debajo alguna cosa pero pero no sé está claro que esto me lleva a algún sitio nuevo y novedoso pero pero no más así que nada nos vamos para casa chicos bueno una de las cosas que quería enseñaros era que teníamos puesto la lana verde y como veis aquí la tenemos puesta vale como veis ya la tenemos puesta solo quería enseñaros eso bueno tenemos ahora que buscar la zona a la que deberíamos ir nueva y antes de ello lo que vamos a hacer va a ser por fin con mis 27 niveles hacer así hacer así y sí señor tenemos punch 5 no power 5 perdón un breaking 3 y punch 2 así que tenemos arquito para rato sí que me gustaría tener infinity evidentemente pero nada voy a buscar fuera de cámara donde podría ser la zona para poder para poder continuar y ahora ahora volvemos venga bueno gente la única zona he ido por otra llave por cierto la única zona move ladder ha movido la la ladder y evidentemente estamos en otra ubicación bueno lo que os estaba diciendo la única zona que entiendo que puede haber algo nuevo es esta es que no hay otra o sea no hay otra aquí sabemos que estamos en otra ubicación pero no sé qué hacer es decir yo ya no sé por dónde seguir no sé por dónde seguir he pillado otra otra llave porque hay una puerta al final y yo no sé si necesito esa llave para para poder acceder a esa zona vamos a ver si es verdad esta es la zona que quité que como veis es nuevo y por aquí podríamos bajar podríamos hacer entre comillas trampa pero que no sé si es trampa porque no estamos haciendo trampa tampoco no es en realidad una trampa trampa aquí es donde nos daban todo el hierro vale y yo creo que este de aquí abajo del todo tenemos esta puerta que como veis bueno no he intentado abrirla la verdad vale 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 y picarla sí que podría y con la llave no puedo hacer nada no sé qué hacer chicos no sé qué hacer porque yo entiendo que esa zona tendría que acceder con una llave pero claro no tengo más sitios ahora mismo a donde acceder o sea no encuentro ninguna zona ninguna o sea no sé por dónde seguir el mapa ahora mismo no sé por dónde seguir el mapa la única zona que por la que veo que puedo salir es por aquí que es esta escalera y empezar a hacer el mapa yo que sé tirarme directamente por ahí y hacer una una locura porque evidentemente todo este castillo no le conozco quizá esto es otra otra lo que podríamos hacer es lo siguiente y es irnos a otra isla porque estamos en islas diferentes ¿no? será irnos a otra isla así que nada voy a hacerlo en plan legal si llego aquí llegué vale quizá la única cosa ilegal que puedo hacer es pillar las coordenadas e ir en barca hasta aquí y acceder a esta zona así así que es lo que voy a hacer vámonos a a la base venga no sé qué hacer chicos o sea no sé qué hacer no sé qué hacer porque 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 si llego así y hago así y hago así y hago así y yo accedo a esta zona ¿no? chicos es lo que hay get a got aquí es ya está he llegado no sé si es trampas o no pero es que no tenía modo de llegar o sea no sé chicos no sé get a got the fable city of spires vale no 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 sabía por dónde continuar la verdad o sea no tenía ni idea por dónde continuar no tenía ni idea de por dónde continuar esta puerta yo no la consigo abrir la podría haber picado pues bueno he picado así y ya está y así es como vamos a continuar en get a got cuando lleguemos a la lana de aquí diremos oh nos hemos equivocado o no porque como estamos yendo más o menos de manera ordenada pues es cuando diremos si están las cosas mal o no entonces lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí voy a estar fuera de cámara mirando un poquito a ver si encuentro otra zona porque si puedo no picar esto pues mejor así que voy a estar mirando pero si no empezamos el siguiente episodio aquí mismo ya sabéis que tenéis un botón para suscribiros en mi canal que me ayuda muchísimo a crecer y si no más vídeos míos aquí chao chao wow get a got in the city of from the other side